¡Oh, oh! ¡Irá por ella! La pelota está atascada en el techo. ¡Marvel, ayudemos a Troy a recuperar la pelota! ¿El ciclo? ¡No! Necesitamos algo con alas. ¡Gragón! ¡Oh! ¡No puedo alcanzar la pelota! ¡No te preocupes! ¡Marvel! ¡Oh! ¡Es un dragón! ¡Oh! ¡Es Marvel! ¡Oh! ¡Marvel, no agravará a Troy! ¡Oh! ¡No te preocupes, Marvel! Troy simplemente no vio que eras tú. Vayamos tras él para explicarle. ¡Troy! Troy, ¿estás aquí? ¡Marvel! ¿Qué sucede? ¡Oh! ¡Es un dragón! ¡Regresa, Marvel! ¿Qué sucede? ¿Un dragón? No es un dragón de verdad. Ningún dragón escupe fuego en mi ciudad. ¡Fuera! ¡Sí, largo! ¡Marvel no es un dragón de verdad! ¿No es así, Marvel? ¿Ah? ¡Marvel! ¡Marvel no agravará a Nani! ¡Sí! ¡Marvel, regresa! Papá, ¿has visto a Marvel? Hola, Mila. No lo he visto. Estoy buscando a nuestra mascota mágica nueva, Ampy. Ha desaparecido. ¿Buscabas esto? El poder mágico de Ampy es hacer que cualquier sonido sea más suave o... ...más fuerte. Y ahora todos pueden oírnos en todas partes. ¡La, la, 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 la! Muy bien. Deténganse ahora. No, tú detente ahora. ¡La, la, 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 la! ¡Es tan fuerte! ¡Vamos, John! ¡Devuelvan a Ampy! ¿Marvel no está con ella, Stein? Sí. Y si Marvel... ...nadie se intervendrá en nuestro camino. ¡Mila! ¡Mila! ¡Marvel! ¡Ayuda! ¡Marvel a ayudar, Mila! ¡Marvel a ayudar! ¡Bú! ¡Esto es divertido, Stein! ¡Lo es! ¡Y especialmente sin... ¡Marvel! ¡Oh, oh! ¡No tenemos que preocuparnos! ¡Los dragones no pueden cubrirse sus oídos! ¡Marvel! ¡Transforma protectores sobre tus oídos! ¡Oh, no! ¡Ahora nos preocupamos! ¡Fueda lejos! ¡Marvel! ¡Usa tu fuego para detener a los bandidos! ¡Wow! ¡Fuego! ¡Un dragón no es suficiente para atraparnos! ¡Marvel no es suficiente! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Dragón! ¡Marvel! ¡Usa tu llama para atrapar a los bandidos! ¡Nos atraparon, Stein! ¡Sí! ¡Sí! ¡No pueden hacer tanto ruido en mi ciudad! ¡Los dos irán a prisión! ¡Mila! ¡Ampi! ¡Me alegra tanto que estén bien! ¡Estaba equivocado sobre los dragones! ¡No los debería haber ahuyentado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, wow! ¡Una isla móvil! ¡Y viene hacia la ciudad! ¿Vamos a explorarla, Murphle? ¡Sí! ¡Transfórmate en una tortuga! ¡Oh, se ven todos tan tristes! ¡Murphle, triste, también! ¡Yo también! ¡Mira esta pequeña roca! ¡Está sola! ¡No tiene amigos! ¡Está tan sola! ¡No es su culpa, chicos! ¡Esto es una isla viva! Y todos en la isla sienten lo que la isla siente. Pero, ¿por qué la isla está ahora tan triste? Porque una de sus piedras preciosas fue robada por alguien que vive en tu ciudad. ¡Oh, no! ¿Quién haría una cosa tan terrible? ¡Tierra a la vista! ¡Qué suerte, Epidata Phil! ¡Ja, ja, ja! La isla nos está siguiendo a casa. Es casi como si quisiera que nos llevemos el resto de las gemas. Pero primero, vamos a ponernos los trajes de buceo para que los sentimientos mágicos de la isla no puedan afectarnos. ¡Oh! ¡Esos piratas! ¡Siempre están causando problemas! ¡Ve a detenerlos! ¡Hazlo tú! ¡No! ¡Tú debes ir! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un enorme y furioso monstruo! ¡Morffle, transformarse en un león! ¡No, Morffle! ¡Un león no es lo suficientemente grande! ¡El león es grande! ¡No! ¡No, no, lo es! ¡Bien! ¡Pues tú detén a los piratas por tu cuenta! ¡Morffle, no necesita a Mila! ¡Tengo miedo! ¡Oh, no! ¡Me estás asustando a mí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh! ¡Morffle, ahí estás! ¡Tenía tanto miedo de no poder encontrarte! ¡Necesitamos salir pronto de esta isla! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya no me siento asustada! ¡Ni enojada! ¡Ni triste! ¡Oh, oh! ¡Mila! ¡Mila! ¡Ah! ¡Mira, Morffle! ¡La isla es una gran tortuga! ¡Veamos! No vamos a dejar que se salgan con la suya. ¿Verdad, Morpho? ¡No! ¡Transfórmate en un robot! ¡Ahora! ¡Veamos cómo les va cuando se asustan! ¡No creo que sea muy buena idea, Pirata Maurice! ¡Salgamos de aquí, Pirata Phil! ¡No creo que tengas que preocuparte más por esos piratas! ¡Nunca los he visto tan asustados! ¡Juguemos en el agua! Morpho, ¡transfórmate en un tiburón! ¡Tiburón! ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Es solo Morpho! ¡Y Morpho es siempre amigable! ¡Sí! ¡Eso es cierto! ¡Oh, no! ¡Mila! ¡Morpho! ¡Los piratas están aplastando otra vez todos los castillos de arena! ¡Hay que detenerlos, Morpho! ¡Debemos darles un gran susto para que dejen de molestar a los demás! ¡Sí! ¡Morpho será tiburón temible! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No hay problema! ¡Ah! ¡Es solo un tiburón! ¡No somos piratas marinos! ¡Así que no tememos a los tiburones! ¡Ese tiburón no puede salir del agua! ¡Eso ya lo veremos! ¡Morpho, ¡transfórmate en un tiburón con piernas! ¡Ese tiburón tiene piernas! ¡Oh, no! ¡Corre, pirata del cielo número dos! ¡Ah! ¡Somos piratas del cielo! ¡No tememos a nada que esté en la tierra tampoco! ¡Prepara el cañón! ¡A la orden, Capitán! ¡Vamos tras ellos, Morpho! ¡Oh! ¡Qué... ¡Esto es divertido! ¡Alto, piratas del cielo! ¡No puedes atraparnos desde abajo! ¡Tiburón rojo raro con patas! ¡Morpho raro! ¡Morpho no es raro! ¡Y sí puede atraparlos porque puede volar! ¡¿Qué? ¡Morpho, ¡transfórmate en un tiburón volador! ¡Sí! ¡Ahora está volando! ¡Estoy asustado! ¡Oh, no! ¡Volemos más alto, pirata número dos! ¡Quise decir a la orden! ¡Nunca nos alcanzarás! ¡Ah! ¿Agua? ¿Qué está su... Y es por eso que la ciudad necesita... ¿Globos de agua? ¡Sí! ¡Wow! ¡Eso! ¡Sí! ¿Qué? ¡Condenados chamacos! ¡No podemos dejarlo atrás! ¡Ah! ¡Escondámonos en esa cueva, pirata número dos! Buena idea, pero... Esa cueva no es un poco... ¡Pequeña! ¡Ah! ¡Los piratas se deben haber metido en esa cueva! ¡No caben! Tienes razón. El barco está bloqueando la entrada. Pero... Tengo una idea. Ah... Creo que estamos atorados, Capitán. Sí... Pero al menos ese tiburón rojo no puede atraparlos aquí. Sí... Ah... ¿Estás seguro? ¡El tiburón rojo! ¡Y su nariz es un taladro! ¡Los atrapamos, piratas del cielo! ¡Ahora vendrán con nosotros! ¿A dónde nos llevan? ¿A la estación de policía? No, a la playa. Para que reconstruyan todos los castillos de arena que derribaron. ¡Oh, no! ¿Construir? Pero solo sabemos cómo tumbar castillos de arena. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta jugar a disfrazarnos! ¡Marvel! ¡Transfórmate en la armadura de un caballero! ¡Soy una pirata! ¡Soy una bruja! ¡Soy un dragón! Esos disfraces se ven fabulosos. Pero por favor no dejen tiradero cuando me vaya. Acabo de limpiar la habitación. Sí, papá. No te preocupes. Bien, diviértanse. Soy un caballero andante y protejo a toda la gente de mi reino. ¡Gentil Mila! ¡Por favor, ayúdame! ¡Hay un pirata malvado en los muelles! ¡Oh, no! ¡Claro que la ayudaré! ¡Atrapemos al pirata, Morpho! ¡Soy la pirata April! ¡Soy la mejor! ¡Soy la mejor pirata del mundo! ¡Alto ahí, pirata! ¡Soy Mila, caballero andante! ¡Y te voy a atrapar! ¡Oh, no lo harás! ¡Oh, no! ¡Morpho, crea una espada también! ¡En guardia! ¡Je, je, je, je! ¡Ja, ja! ¡Ia! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Me venciste, gentil Mila! ¡Pero tengo un barco preparado! ¡Guau! ¡Y el barco tiene un cañón! ¡Cuidado, Morpho! ¡Vayamos tras ella! ¡Morpho, agrégale cohetes al traje de caballero! ¡Oh, no! ¡Te atrapamos, pirata April! ¡Soy un dragón! ¡Y ahora voy a prenderle fuego a tu barco! ¡Morpho! ¡Transforma tu espada en un escudo! ¡Una barbacoa voladora! ¡Pirata! ¡Atrapemos juntas al dragón! ¡Sí! ¡Le dispararé globos de agua! ¡Oh, bien! ¿No están olvidando a alguien? ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Es la bruja! ¡Soy la bruja más poderosa del mundo! ¡Guajajajaja! ¡Tenemos que detenerla! ¡Yo les ayudo! ¡Yo también! ¡Muy bien! ¡Necesitamos trabajar juntos! ¡Pero cómo! ¡Tengo una idea! ¡Tú derrotaste a la bruja más poderosa del mundo! ¡Oh, no! ¡Mila y Morphle! ¡Les dije que acababa de limpiar la habitación! ¡Oh, oh! ¡Hola a todos! ¿Están listos para viajar en el tiempo con nosotros? ¡Vamos a visitar la era de los dinosaurios! ¡Oh, dinosaurios! Existen toda clase de dinosaurios diferentes y vamos a estudiarlos a todos. ¡Vámonos! ¡Aquí estamos! ¡En la era de los dinosaurios! ¡Miren! ¡Oh, no! ¡Esos son velociraptors! ¡Los velociraptors son dinosaurios pequeños pero peligrosos! ¡Wow! ¡Santos tubos de ensayo! ¡Eso estuvo cerca! ¡Gracias, Morphle! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un Galimimus! ¡Wow! ¡El Galimimus es uno de los dinosaurios más rápidos que existieron! ¡Genial, Morphle! ¡Observen eso! ¡Esos son argentinosaurios! ¡Son enormes! ¡Pero solo comen plantas! ¡Je, je, je, je! ¡Oh, no! ¡Tenemos que rescatar a ese huevo, Morphle! ¡Transfórmate en un Teranodonte! ¡Lo lograste, Morphle! ¡Ahora necesitamos encontrar a la mamá de este huevo! Hmm... ¿No parece un huevo de argentinosaurio? ¡No! ¡Miren! ¡Ahí hay algunos huevos de argentinosaurio! ¡Sigamos buscando! ¡Un Triceratops! ¡Los Triceratops tienen tres enormes y afilados cuernos! ¡Oh! ¡Es tan tierno! ¡Pero miren! ¡Esos huevos son distintos del huevo que tenemos! ¡Así que este huevo no es un huevo de Triceratops! ¡Interesante! ¡Oh! ¡Un Teranodonte real! ¡Y está tratando de alejarnos de sus huevos! ¡Y miren! ¡Esos huevos de Teranodonte no se parecen al que tenemos! ¡Alejémonos volando rápido! ¡Esos son anquilosaurios! ¡Pueden usar el extremo de sus colas para golpear muy fuerte! ¡Pero miren! ¡Ese cascarón también es diferente del nuestro! ¡Ah! ¡Cocodrilos! ¡Ah! ¡Cocodrilos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo puede haber cocodrilos en la era de los dinosaurios? Los cocodrilos son una especie muy antigua y ya existían en la era de los dinosaurios ¡Guau! ¡Pero miren! ¡Hasta los huevos de cocodrilo se ven diferentes a los nuestros! ¡Oh! ¡No creo que vayamos a encontrar nunca a la madre de este huevo! ¡Guau! ¡Un espinosaurio! ¡Y quiere comernos! ¡Corran! ¡Marfel! ¡Transfórmate en un T-Rex! ¡El espinosaurio es mucho más grande que un T-Rex! ¡Parece que no quiere comernos! ¡Pero, ¿qué es lo que quiere? ¡Ya sé! ¡Quiere el huevo! ¡El espinosaurio es la madre de este huevo! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Bien pensado, Mila! ¡Oh! ¡No! ¡Contemos del 1 al 10! ¡Comencemos con el 1! Solo hay un... ¡Murfle! Ahora contemos cosas diferentes. ¿Y qué viene después del uno? ¡Dos! ¡Dos cachorros! ¡Uno! ¡Dos! ¡Oh! ¡Cachorros! ¡Y hay tres cachorros! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Qué es eso? ¡Mira, Morphle! ¡Dinosaurios! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro dinosaurios! ¡Policía! ¡Cinco vehículos de policía! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Eso fue emocionante! ¡Sí! ¿Conoces algo que podamos contar hasta seis? ¡Sí! ¡Manos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis monos. ¡Avión! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete aviones. ¡Guau! Y en el puerto hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho botes. Y nueve niños quieren helado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Ahí es donde entro yo! Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez conos de helado. ¡Oh! ¡Transfórmate en un camión de volteo, Morphle! ¿Qué es ese sonido? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Atrápalos, Morphle! ¡Oh! ¿De dónde vino eso? ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Corran! ¡Mamma mía! ¡Oh, no! ¡Mono! ¡Ah, deja de perseguirme, roca gigante! ¡Mira, Morphle! ¡Necesita nuestra ayuda! ¡Bien hecho, Morphle! ¡Oh, gracias! ¡No podía quitarme la de encima! ¡Oh, no! ¡No otra vez! ¡Atrápala, Morphle! ¡Mira! ¡Ahí hay otra! ¡Ah, qué buen chico, Morphle! ¡Pero es muy tarde! ¡Las rocas han asustado a todos mis clientes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Limpiemos este desastre, Morphle? ¡Ayuda al mono, Morphle! ¡Atrápala, Morphle! ¡Muchas gracias! ¡Pero, ¿tienen alguna idea de dónde vienen las rocas? ¡Aún no! ¡Pero vamos a descubrirlo! ¡Vienen de esa dirección! ¡Continuemos siguiendo su rastro! ¡Dos más, Morphle! ¡Basta, gigantes! ¡Están causando todo tipo de problemas en la ciudad con esas pelotas de golf! ¿Nada de golf? Bueno, el golf no se trata de solo pegarle a la pelota muy duro. ¿Ah, no? No, también se trata de apuntar. ¡Vamos a practicar eso ahora! Eh, ok. Bien, estamos listos. ¡Buen tiro! Trata de pegarle un poco más suave la próxima vez. ¡Otra ronda! ¡Pero! ¡Pero, divino! ¡Pero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!